Si alguno de los presentes se siente triste por ese retraso que hemos sufrido en la próxima película de Doctora Extraño, no os preocupéis porque la próxima semana vais a tener una pequeña dosis de Benedict Cumberbatch. Este viernes día 29 de octubre se estrena en España la nueva película protagonizada por Benedict Cumberbatch, el espía inglés, una cinta basada en una historia real que está dirigida por Dominic Cook, un director conocido por películas como La corona vacía o En la playa de Cheshire. Es curioso mencionar al guionista de esta cinta que no es otro que Tom O'Connor, una elección de lo más pintoresca por ser el guionista de la saga de El otro guardaespaldas. En el reparto, además de contar con el protagonismo de Benedict Cumberbatch, vamos a encontrar a Mera Vninice, a Rachel Brosnahan y a Jessie Buckley, entre otros. Creo que hacía muchísimo tiempo que no teníamos en la gran pantalla una película exclusivamente del género de espías y en esto se basa. Tenemos la historia real de este hombre de negocios inglés que se vio envuelto en una trama de espionaje en plena Guerra Fría. La CIA y el MI6 se unen y no se les ocurre una mejor idea que enviar a un civil para mover información junto con el topo que tenían allí en Rusia. Reconoceréis acontecimientos históricos como la construcción del Muro de Berlín o la crisis de los misiles en Cuba. Nos encontramos ante una cinta muy seria donde Benedict Cumberbatch hace alarde de todo su carisma, ofreciéndonos un personaje entrañable. La cinta tiene una factura muy buena, una gran producción, buena ambientación, buen vestuario, maquillaje y una trama que te envolverá poco a poco, convirtiendo a esta película en muy entretenida. Se acerca por muy poco a las dos horas de duración, pero yo la he disfrutado de principio a fin. Hay que tomársela con mucha calma, disfrutarla. Y claro, esta te tiene que gustar el género de espías y además un poco también el biopic, porque es sorprendente la historia de este hombre, yo la desconocía por completo. Y sales de la cinta alucinando en colores. Las interpretaciones están todas a la altura de una película como esta, pero destacaría sobre todo el trabajo de Benedict Cumberbatch en concreto hacia el final de la película, donde nos ofrece varias secuencias que son impresionantes y te dejan sin aliento. Algo que también aportará mucho encanto a esta película es su banda sonora. La música en este caso está al cargo de Abel Korsenowski, que ya trabajó por ejemplo en la banda sonora de animales nocturnos. El tema principal que ha compuesto para esta película estará dando vueltas en tu cabeza durante un rato. Y además, ese tercer acto de la película es totalmente inesperado y tenemos un Benedict Cumberbatch que ha hecho un trabajo magnífico. Un gran montaje, un buen ritmo... En fin, es una película de espías del libro y creo que funciona muy bien. Desde luego, si crees que vas a echar de menos a Benedict Cumberbatch hasta que le veamos como Doctor Extraño en diciembre y después en su segunda parte, creo que vas a agradecer mucho esta cinta. Para mí, El espía inglés es un 7. Me ha encantado el trabajo de Benedict Cumberbatch, tanto la música como la producción. Es verdad que tampoco es que sea una película devastadora, pero sus 15 minutos finales son sorprendentes e impactantes. Creo que es una historia que merece la pena contar y merece la pena conocer. Se estrena este viernes en todos los cines y yo, desde luego, os la recomiendo si os gusta el cine de espías o el cine negro y, además, ese Benedict Cumberbatch, verle trabajar en algo, digamos, un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados en los últimos años, creo que es muy interesante. Cuando la veáis, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión sobre la película, estaré encantada de leeros. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os dejo por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. 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 ¡Gracias!